¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Otros tres! Ustedes se van a hacer allá donde está ese niño. Ustedes se van a hacer allá donde está ese niño de amarillo. Allá, vayan. Ya, y los tres que quedan bien en el día. Ay, su otro. ¡!!!!! ¡Van. ¡Mоньos chegos! G loga, g loga, g loga. ¡Oh, mi louper! ¡Vamos aquí, Lidia! ¡Ay, vamos! ¡Corre! ¡No te bajes de allá! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Acá! ¡Silvia! ¡Al centro! ¡Caramos! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Yo les pregunto! ¡Yo les pregunto! ¿Ustedes quién les dijo que eran haciendo recorridos? ¡No sé! ¡No! Es que era... Nadie usó el camino. ¡Salían! ¡Tenían! ¡Suerte! ¡No! ¡Por qué no me escuchan! ¡No! 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 ¡Vengan todos acá! ¡Era así! ¡Salían primero los tres de acá! ¡Ellos le tenían que llegar allá y decirle a los de allá cómo era el recorrido! ¡Les dicen! ¡Mira! ¡Vas a donde por ejemplo! ¡Telly tenía que decir Paola! ¡Vas a donde Arley! ¡De donde Arley a Yuki! ¡De Yuki a Melisa! ¡De Melisa City! ¡Llegas al centro! ¡Ahora sí está corriendo! ¡Pero como se han ido a correr en todas direcciones! ¡El único que hizo bien el recorrido fue el negro! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Es que son dos relevos! ¡Ahhh bueno! ¡Lo siento! ¡Ahhh bueno y vamos! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Ahhh! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos estamos ni coches! ¡Sí, dale! ¡Vamos, Luri! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡Dale! ¡Vamos, Luri! ¡Dale, rué! ¿Dónde está el palito? ¿Dónde está el palito?